Claro, eso es lo que se venía a buscar, contento por eso, por el grupo que hay, por el equipo que tenemos y sabemos que este equipo está para grandes cosas. Un Pirupana que está contento, por ahí un poquito terminaron complicándose en el segundo tiempo, un 2 por 0 que ya tenían asegurado, pero llegó ese gol de Urcesa realmente que le daba vida a ellos, pero realmente ustedes subieron manejar la situación del partido y salieron victoriosos. Claro, nos expulsan un jugador al segundo tiempo y eso nos complica más las cosas, no concretamos los goles también y eso nos pasó factura y se nos complicó el partido al final. Hoy contento por aportar mucho más a su equipo también y atajando esas jugadas peligrosas como siempre lo requieren. Claro, eso, por eso es que se está acá, por hacer bien las cosas y hay que seguir trabajando para ver si Dios quiere llegamos a una final. Borrón y cuenta nueva, pensar en el próximo rival que viene ya también que es muerte súbita. Claro, sabemos que esta fase es dura y ningún equipo viene a perder y ya lo todo en la cancha. Mientras esperan al rival, entonces, saludos para toda la gente de Salseros en el Deporte que lo está observando. Un saludo para la gente de Salseros en el Deporte.